Esos son los antidisturbios eslovenos, tranquilizando a los miles de refugiados que se agolpan en sus fronteras. Solo dejan entrar a pequeños grupos para que crucen hasta Austria. Mientras, el Parlamento de Hungría acaba de aprobar el envío de militares armados a la frontera. Contra los migrantes van a poder usar pelotas de goma, gas lacrimógeno e incluso armas de fuego si se ven en peligro, se argumentan. Este fin de semana en la frontera húngara han detenido a otras 18.000 personas. Gracias.